Un perfume Es un kit Es el mismo que usa ese actor famoso de la tele ¡Abrilo! ¡Dame, abril! No, no, que no Gracias tía, seguro gastaste una fortuna en esto, ¿no? Y barato no fue Hace platita vendiendo ese regalo que no vas a usar OLX, vender es fácil